Bueno, imagino que ansiedad, entusiasmo, llevo un partido que es muy especial para todos. Sí, estamos tranquilos, entrenando, tratando de llegar a la mejor manera, así que esperando al día nomás. Bueno, y va a ser tu primera experiencia en Copa Argentina. Sí, sí, por suerte sí, nunca la había jugado, así que vamos a aprovechar el match. ¿Cómo se le juega a un equipo de primera, en este caso Lanús, con las variantes y con los jugadores que tiene? Nada, nosotros vamos a tratar de hacer otro juego, tratar de salir a presionarlo y después, bueno, si se da un lindo partido, ojalá que se haga para nosotros. La idea es poder poblar la mitad de la cancha, cortar el circuito ahí de los jugadores que más saben con la pelota, por ahí no sean tan vistosos, tan agresivos como el campeonato. Sí, sí, nosotros vamos a tratar de, como te dije, tratar de hacer otro laburo, el laburo que pide el ruso, tratar de presionarlo, hacer el juego que hicimos todo el año y ojalá, ojalá que se nos dé el partido para nuestro lado. Imaginás un partido largo, peleado, la idea es poder alejarlos de su arco, si se puede llegar a los penales. Sí, eso sí, sí, vamos a tratar de usar todas las mañas que tenemos, de tratar que corra el tiempo, vamos a tener que correr el triple de lo que corremos en el campeonato, así que va a ser una linda experiencia. No empezaron todavía el campeonato, todavía falta para eso, y ¿cómo están? ¿Cómo llegan desde lo físico y desde lo futbolístico? Sí, bien, venimos entrenando, venimos entrenando hace rato, ya hicimos doble turno, después vamos a hacer, cuando volvamos de vuelta a otro doble turno, yo creo que vamos a llegar de la mejor manera. Y de alguna manera este partido sirvió para que la espera no sea tan larga, porque todavía no se sabe cuándo va a arrancar el torneo de la D. Sí, también, también nos viene bien a nosotros medirse con un equipo de primera división, yo creo que ahí vamos a ver para qué va a estar el campeonato para nosotros. Para alguno de ustedes, por ahí sea el partido más importante de su carrera, por lo que representa este campeonato, jugar con un equipo de primera, por la visibilidad que tiene. Sí, sí, para todos es importante, yo creo que todos los chicos piensan que es un partido único, que se pueden mostrar, que se pueden ver, vamos a tratar de hacer un lindo partido con el grupo, así que ojalá se nos dé. Y ahí también pesa la palabra de los experimentados, de alguna manera para transmitir eso a los más jóvenes. Sí, siempre, siempre tratamos de hablarle a los chicos, de que estén tranquilos, de que es un partido más, aunque sea con un equipo de primera, yo creo que es un partido de fútbol y somos 11 contra 11, después adentro de la cancha se verá si hay diferencia o no. Yo creo que en lo físico y en los juegos, en lo único que pueden tener más experiencia es en el físico, en el juego a un toque, en otro control, en esta categoría, las canchas son muy distintas a las que juegan ellos. ¿Jugaste una vez la cancha de Quilmes? Sí, yo hice todo inferior en cancha de Quilmes, llegué a entrenar con primera, todo, así que la conozco. ¿Te sentís cómodo ahí? Sí, no sé si cómodo, pero bueno, ya la he jugado ahí en reserva, así que la conozco un poco. Suerte. Gracias.